Nime Sky Petunia. Estas mágicas petunias imitan los patrones del universo. Esta flor, mediante las pigmentaciones y las despigmentaciones de sus pétalos, puede reproducir e imitar patrones propios del universo. Normalmente es púrpura, pero su variedad azul marino muestra un resultado todavía más asombroso. Son resistentes y realmente una flor asombrosa. Llegan a tener una altura de 40 centímetros. Florece durante primavera y verano. Necesitan mucho calor para florecer. Temperaturas alrededor de 52 a 75 grados son perfectas para ellas. Puede cultivarlo en cestas colgantes o directamente en el suelo. Su delicada fragancia trae a los polinizadores. Abejas, mariposas y colibrí visitarán su jardín si usted tiene esta flor ahí. Flores inspiradas en constelaciones robando los corazones de los jardineros. De todo el mundo. Naim Sky Petunia